¡Suscríbete al canal! 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 Hombre, leyendo podría haberlo subido Sinceramente Ahí tenemos, se rinde, 1-0 1-0 Y ya está Esto va a ser Perdón Esto va a ser un paseo Esto Aparte tal y como es el modo de juego Que si empiezas atacando Puedes atacar hacia el infinito Salvo que te revierta 9000 millones de veces Pero como podéis ver Es lo dicho Aparte, bueno Lo bueno que tiene es que al menos Dices tú, se recupera, maldita sea Se recuperas, vuelve a estar por defecto Y pista Ahí está, salto astronauta Hostia, me acercó Hostia, este me va a llevar A ver Ahí está, reversal Perfecto Y ahí lo tenemos Ahí va Va estampando Ahí, joder Ahí está Vamos a chupar un mostiazo Está EFU Ya lo tenemos EFU Y yo no sé si aquí Bueno, si cuenta 10 Evidentemente Quiero pensar de que Descalificación Eh, sí hay Y ya sabéis Si hay descalificación Evidentemente Lo que va a pasar Perdón la garganta Dios mío Lo que va a pasar Es que Les van a añadir un punto Al Al notario Y Y ya está Así de simple Pero Evidentemente Podría estar regalándole puntos Porque como voy a acabar Dándole una rebeldenta paliza Este A este señor Pues Es obvio que Podría estar regalándole puntos Para que por lo menos Quedara Más igualado El resultado Pero bueno Aquí viene el 2 a 0 Ya Y eso que no le estoy Preocupando De sacar Bueno no eh El tío Se resiste No quiere darme El 2 a 0 Aún Bueno Pues Se lo va a perder Porque va a chupar Una buena de mucho cuidado Ya lo digo ya de antemano Aquí viene Leg drop Y otro Leg drop Patadita No Y ahora si Voy a guardarme esto Porque se que el tío Está hecho bastante mierda Y el personal Me va a ayudar ¿Veis? Es que Madre mía Vaya paliza esto Esto va a ser una paliza De las buenas Ahí está Voy a agarrarle ahí A las cuerdas Y será así Rodillazo Y a la cabeza Vamos a levantarlo Que quiero hacerle Ahí un FU Y vamos a hacerle Una cuenta A ver si de 5 Ya el tío Se cae ahí Ahí lo tenemos Ahí va 1 2 3 4 5 2 a 0 Ahí está Preparamos Protobomb Eso es lo que tenía Ya planeado Señores Hostia es que Ah bueno claro Se levanta en 0 Es obvio Ahora ya Es verdad Empiezo desde 0 A pesar de que Sangra como un cabronazo Pero bueno Ahí lo tenemos Black drops Otro Elbow Astronauta Reverso El de MVP Y Puñetazos otra vez Si bueno Puedo estar Esplayándome En esta mierda Que Que Probablemente Esto sea lo más Basurero que he jugado Bueno Por decirlo Desde una opinión Bastante directa Yo creo que esto Es lo más basurero Que voy a jugar En este juego Porque evidentemente Hombre si eso Podría haberlo hecho Puesto en nivel leyenda Y hubiera sido más divertido Ahora que lo estaba recordando Ahora por desgracia Ahora no me acordé De hacerlo Pero Hubiera sido mucho más divertido Ponerlo esto en leyenda Porque por lo menos Eso sería Estaría un pelín más igualado No muy igualado Porque al fin y al cabo Estoy jugando con él Como si fuera un pelele Pero si sería divertido Por lo menos Yo que sé Ponerle No No me dejó hacer El Final Call Shuffle Hijo de puta Muy bien Zancadilla Ahí está Ahí está Sí, venga Que me vas a atacar dos FU señores Otro más Y vamos a hacer el bug Para que no haga road break Ahí lo tenemos Le empujamos un ratito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres a cero Y bueno A ver Vamos a hablar De alguna cosa Porque ya como podéis ver Esto es un paseo Por el parque Bueno Es que la verdad Es que no No tengo mucho que comentar He estado grabando Todo lo de John Cena Este fin de semana Y Es Primera semana De De enero Estamos a día Bueno Estamos a las doce Doce y cuarto de la noche Así que puedo decir Que es día Cuatro de enero Yo la verdad Es que ya el día siete Ya vuelvo a tener clases Y personalmente No voy a tener tampoco Mucho tiempo Ya después Para grabar Por eso estoy grabando Casi todo de estos días Incluido GTA Y esto Porque sé que después Voy a necesitar En enero Todo el tiempo Del mundo Para estudiar Y Febrero Gran parte de febrero Tendré todo el tiempo Para estudiar Así que ya Por eso Estoy grabando Como un bellaco Estos días Porque Sé de sobra Que tardo o temprano Voy a necesitar Voy a necesitar Todo el tiempo posible Para ponerme los exámenes Y nada Ya Más que comentar Así por encima Pues Lo dicho Ya también lo había dicho En el comunicado De De navidad En el que Bueno Probablemente veáis Ese vídeo Antes que este Así que Quiero pensarlo De que Lo vais a ver Que vais a ver Mucho antes Ese vídeo Que este Que voy a poner Haré El super vídeo Ese de la maquinaria Pesada Que había dicho Probablemente la tenga Para ese tiempo Quiero pensar Que para ese tiempo Ya tendré Ese artefacto De la hostia Y explicaré Eso Todos los juegos Que voy a hacer A lo largo de este año Que no van a ser Pocos Ojo Van a ser Bastantes Y No hay mucho más Que decir La verdad Sinceramente Solamente Quiero que acabe Esto Porque quedan Un 5 minutos Y estoy con este hombre Dándole vueltas Por todos lados Siendo realistas Yo Podría Podría Volver a darle A cuenta Pero es que Ves Rindo otra vez Este hombre Este hombre No dura una mierda Sinceramente Este hombre Va a chupar hostias Por todas las esquinas Ahí está Y nada Vamos a Sigue reventándolo No sé cuánto llevo Creo que llevo 5-0 La verdad es que Me da bastante Igual Ya lo dije yo Esto no Yo pensé que iba a acabar En 15-0 Porque dije A minuto puedo darle Una cuenta Pero bueno Al menos Dura un poquito Y hay que darle Un poco de tema Evidentemente Que me has dado Un 15-0 Bueno El primer reversal De la tarde El primer reversal Señores Ahí está Tú pensabas Que me ibas a atacar Que puto aburrimiento Le he dejado Todo el tiempo Del mundo Para que ataque Y hacerle el reversal Para que veáis Que no tengo Tampoco Algo personalmente Más importante Que hacer Que dejarle Que me haga un reversal Para dejar Que me ataque Para hacerle Un puto reversal De mierda Bueno Pues a la FU Y que te la sople Un poco Beta la verdad Hola Hola Final Shuffle Es que Esto va a ser Super divertido Ya os lo dije Esto va a ser La hostia inversa Y nada En cuanto a los proyectos De esos de futuro Muchos le van a gustar Porque Para la gente Que me ve Desde el principio De la historia De este canal En esa época Donde Todo no eran WWE Si me centraba Más en un contenido Más primitivo Que el propio WWE Bueno El WWE Ya lo hice Desde Desde el primer año De este canal A ver Hay que ser realistas El WWE Nunca Ha desaparecido Nunca Digamos Para mi Ha sido un contenido Fiel Un contenido Que siempre Ha estado En este canal Yo creo Que la gente Que Que ve WWE Y ve todo Y disfruta De ello Siempre Nunca Le ha faltado De nada Y siempre Ha Siempre Ha tenido Su dosis Y más Ahora Este año Cuando dije Venga Como voy a hacer Juegos antiguos Para que la gente Pues por lo menos Yo que se Se lo pase pipa Con esto Y Y por lo menos Lo veis También Por lo menos Lo veis Acogido De muy buena gana ¿Cuánto llevo? 5-0 Vale Una manita A ver si puedo llegar Al Al 6-0 Por lo menos Para acabar Ahí todo guay Con una manito Como lo está haciendo Aquí Sina Ya queda guay Pero Con un 6 Oye No estaría mal Reversal ¡Oh! Segundo reversal De la tarde Ahí está Combinación De puños Vamos a ver Tenemos Hip-Toss Reversal De MVP Ostra El tercer Reversal De MVP Y no me dio Para el puto Reversal Mierda Ahí está Es que Es que va Súper lento Tu puta madre Es que Y lo tenemos FU Y Ahí lo tenemos Ahora vamos a Apabonearnos Ahí Vamos a hacerle Guillotina Al canto Esto en el 2008 Era extremadamente Más efectivo Porque en el 2008 Ya te llenaba La barra Y Y Y por lo menos Te dejaba Con bastante Muy buena Con muy buena Expectativa La verdad es que Nunca fallé El Desde un ataque aéreo Incluido burla Aquí Pero recuerdo También que te Bajaba la barra Desde cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis a cero Bueno pues Queda un minuto Y sinceramente No creo que me De pa' más De media Habré gastado Prácticamente Tres minutos Cada pin Por así decirlo No bueno Menos Menos Que estoy diciendo Seis Cinco No 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 Pues yo no sé Seis Probablemente Si Dos minutos Cada Prácticamente Seis minutos Por fin Dos minutos Y medio Por así decirlo Pero tenemos FU Quedan 20 segundos Ah venga Vamos a probar Porque Quien sabe Uno Dos Tres Cuatro Y no Mima esa cara De felicidad Amigo Ya acabo esto Así que ya Venga 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 Va Se acabo el tiempo Pues nada A la basura Hacerle la cama Ya veis Una paliza Dios mío Es que Puta mierda De que esto fuera un Iron Man Podíais haberme dejado El episodio pasado Acabar esto U.S.A. Apparently It leaves them on the floor That's the bitter taste of defeat Not to mention some metal Bueno señores pues después de este Este campañita patriótica Hemos acabado El Road to WrestleMania De John Cena Bueno hemos desbloqueado Para acabar este Road to WrestleMania La entrada especial de WrestleMania En un Jeep Para el modo carrera Si esto podéis hacerlo Con cualquier Esto podéis ir a Cualquier luchador Y que haga esta misma entrada Exactamente la misma Es una edición de entrada Bueno señores Pues hemos acabado Otro episodio más De Road to WrestleMania Y ya sabéis Ya llevamos Cuatro de seis Ya quedan dos Y había comentado Si no lo he comentado Al menos es lo que tengo planificado Que El último sea el de Triple H Porque para mí es de los mejores Para mí es el mejor Probablemente Road to WrestleMania Para mí Ojo De este juego Probablemente sea el mejor El de Triple H Así que voy a elegir Y voy a decidir El de Chris Jericho ¿Vale? El Chris Jericho Que ya había grabado Ya Habrá sido en verano O en septiembre Una puta mierda Pero que se me jodió Por el puto micro Y tuve que desecharlo Y dije yo Paso de volver a hacer El puto Road to WrestleMania De este hombre Pienso Prefiero posponerlo Hasta el mayor tiempo posible Y ya de ahí Sí Ya iré viéndole Pero Yo creo que ya es el momento Idóneo para volver a hacer Este juego Este Road to WrestleMania De De ahí a Tawla O Rofkan Rola En fin chavales Pues ya sabéis En el próximo episodio Comenzaremos el Road to WrestleMania De Chris Jericho Así que ya sabéis chicos Nos vemos en el próximo vídeo Darle like Comentar Y suscribirse A mi canal Y Para ver más ¿Dónde veis? ¿Más besos? ¿Rodos? ¿Más juegos guapos? En fin chicos Espero veros en el próximo vídeo Un saludo Cuidados muchísimo Y hasta la próxima Adiós